En una noche de segura eliminación se enfrentan Chicago Bulls y Miami Heat con bajas. ¿Quién gana? Hablamos del tema en ritmo. Pasemos al viernes de definición, el último día del play-in después de una jornada libre. Es el momento donde el equipo que perdió el partido entre el séptimo y octavo se enfrenta al ganador del partido entre el noveno y décimo. Para aquellos que perdieron el partido del séptimo y octavo es enfrentar la eliminación pese a haber terminado séptimo y octavo en la tabla originalmente. O sea, es el peor momento para un equipo que cae en zona de play-in. Y para los que están en el 9 y 10, ganar y meterse en los play-offs como octavo clasificado. Si la recompensa es enfrentar al número uno el domingo en el primer partido de sus series en el oeste y en el este, Boston o Oklahoma City, dependiendo de la conferencia. Pero por lo menos estás en los play-offs ya formalmente, aunque te tomó mucho trabajo llegar. Así que comencemos con el choque entre Chicago y Miami. Y por supuesto hay que empezar con el tema de lesiones. Ya sabemos que no va a jugar Jimmy Butler, que tiene un problema en la rodilla. La gravedad de ese problema indefinido. En este momento hay informes que dicen que esto va a tomar mucho tiempo sanarse y repararse. Otros dicen que no, que podría estar de vuelta mucho antes de lo que las personas piensan. Recordemos que se lesionó al caerle encima Kelly Ubre en una jugada leal, o sea, sin mala intención. Y permaneció en cancha, pero ya ineficaz. Lo colocaban en una especie de triplero de esquina a pie firme. Hicieron cuenta que perdía más con él en la cancha que si estuviese sentado descansando o reparando ese tema de las rodillas. Así que una baja enorme que se une al hecho de que podría estar de vuelta Duncan Robinson, pero tampoco va a estar en cancha Terry Rozier. Una cantidad de bajas increíbles. O sea, podría regresar, está Tyler Hero de vuelta, no está al 100%. Podría estar de vuelta Duncan Robinson, anticipamos que va a jugar. Tiene un problema en la columna vertebral. Y no va a estar ni Butler, ni tampoco va a estar Rozier, que usualmente son el número uno y número dos, o el número uno y número tres, en cuanto a fuentes de puntos. Ariel, te tocó esta mano para jugar esta partida. Y este es un equipo por lo menos acostumbrado al caos, a que no esté disponible este chico. Mañana sí, tienen 36 cuadros titulares en esta temporada, que superan los 32 del año pasado. Este equipo está acostumbrado al caos, pero es un equipo que ahora tiene a dos de sus principales anotadores fuera. ¿Qué hace este coach? ¿Cómo gana este partido Miami? Sí, creo que si hay un coach que me daría cuidado de enfrentar en una situación así, ese es postra. Lo respeto enorme y creo que Miami está acostumbrado, que sabe jugar este tipo de partidos de eliminación directa. Y creo que hoy, si la defensa zonal de Miami puede dominar el ritmo y el vértigo de Chicago, Spolstra se la va a poner muy difícil y va a tener chances de quedarse con el juego. Creo que en Filadelfia el resultado final no muestra que fueron al frente del marcador, casi por el 75% del tiempo, que su defensa zonal complicó muchísimo a Filadelfia, que la resolvió en los últimos dos minutos y con todo lo que le pasó en el juego a Miami. Entonces creo que hoy Miami debe estar muy enfocado en bajar el ritmo de Chicago, en no permitirle a Cody White tantos rompimientos. Y creo que en eso su defensa zonal, que no es 2-3, que no es 2-1-2, que no es 1-2-2, que es tan difícil de descifrar para los rivales. Creo que hoy, si Miami logra imponerla, va a tener chances de ganar, más allá de no tener a sus grandes anotadores, que es una situación que ellos están bastante habituados a enfrentar. Es increíble. Y es verdad que tienen a Hero y a Duncan Robinson, que a nivel de tiro externo es lo mejor que puede presentar el equipo. No lo tuvieron el año pasado en finales. Tenían a uno u a otro. Así que es clave que también esté de vuelta Robinson, porque Robinson y Adebayo es la mejor combinación de acciones. El pick and roll entre ambos es la más productiva de todas las que tienen su arsenal, Eric Spolster y el equipo de Miami Heat. ¿Qué tal Chicago, Tincho? ¿Quién está afuera y quién juega? Bueno, Chicago, una oportunidad única. Yo creo que si a uno le planteaban la posibilidad de intercambiar en algún punto Alex Caruso por Jimmy Butler, yo no sé si lo hacían porque Alex Caruso es un jugador clave. Hoy está como debatible, sin embargo, por una lesión en su tobillo izquierdo en el encuentro, el primer encuentro del play-in ante Atlanta. Ayo Dosunmu, el base, también está como debatible. Y lo mismo Ander Drummond, con una torcedura en su tobillo izquierdo. Y están fuera la batería de jugadores que ya sabemos, Patrick Williams, Zach Lavin, Lonzo Ball, etc. Increíble. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿quién va a emerger a llenar ese juego? Particularmente si no puede jugar Caruso. Y dicho de paso, no quiero desmentir esto, pero si yo fuese Billy Drummond, pondría Ander Drummond en otro hotel. Porque cada vez que se me acerca un compañero, me lo lesiona. Le pegó un golpe a Torrey Craig, se torció el tobillo después él, después se la choca con Caruso. Es problemático, por más productivo que sea él. Yabonte Green, recién recontratado por este equipo. Es el tipo de jugador que podría aparecer y emerger en el equipo y ser factor. Dalen Terry, Torrey Craig, nombres relativamente desconocidos que quizás tendrían que aparecer en grande. Pero una cosa que hizo Chicago muy bien en el primer partido, en el primer partido del play-in, cuando vencieron a Atlanta, es que establecieron una tónica temprano. Este equipo a veces arranca soñoliento. Fueron muy agresivos. Y lo de Kobe White, ni hablar, 25 puntos de los 42 en la segunda mitad. Pero, y han tenido ahora 48 horas para prepararse a la zona de Miami. Pero, ¿cómo ejecutan contra esa zona? Todavía está por verse. Este es un equipo que no tiene un armador clásico. Y aunque tiene a Buchevich, que tiene muchísima experiencia, mismo de Rosen. Te pone a pensar si son capaces de adaptarse a eso. Por Miami, la zona, la defensiva, es la que le va a ganar este partido. Punto. Y el que tiene que emerger como figura anotando puntos, es quien ha sido, ante la ausencia de Jimmy Butler, tiene marca de 12 y 9. Es Bama de Bayo. Hoy Bama de Bayo tiene que tener un partido ofensivo superlativo. No en los contragolpes, pero sí particularmente en el tema de la media cancha. Y creo que tienen que explotarlo. Así que veremos si Miami es capaz de hacerlo en su propia casa. Y que esté todo el mundo vestido de blanco. Y sobre todo temprano en su asiento, por favor. No se vayan a comer pochoclo y darse una cervecita. Y perderte todo el comienzo, el tercer cuarto. O tomarte un cafecito cubano, porque la verdad es que hay mucho en juego hoy para Miami. Así que, por favor, siéntese. Sentaditos se ven todos muy bonitos. Y hinchen por su equipo, que es un equipo que es digno de ser seguido. Y digno de ser apoyado por su afición. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Ay!